Bienvenidos a bordo de Caja Roja, ahora vas a vivir una experiencia inmersiva. Puedes mover tu dispositivo o colocarte tus gafas de RV para comenzar este viaje. Prepárate para estar en el centro de la historia. No modificó, nadie me modificó. Yo se iba con la idea de hacer, de presentar la escultura hidráulica, es decir, conteniendo agua en la Galería de Antenio René. Antes nadie lo había hecho, ni siquiera ahora lo hacen. Yo ya he preparado con una obra muy diferenciada en cuanto a su originalidad. Y entonces no quería tocar nada de esa obra y cada vez la fui incrementando más hasta hacer las obras recientes. No creo, yo morro las nacionalidades, sobre todo cuando son países. Es decir, no hay diferenciación. Pero si a mí me identificaría, tendría que llevar un asado de cuero. Por un lado está el arte, digamos, geométrico, el arte de creación, el arte abstracto, el arte con movimiento, el arte cinético, todo lo demás. De los cuales yo hago. El arte cinético es el movimiento. Es eso. La luz es un elemento que recorre el tiempo sin marcarlo. No se sabe qué tiempo lleva. No es solamente la cosa brillante, sino su recorrido. Yo trato de mejorar el azar, porque el azar me dicta que haga un dibujo, y ese dibujo yo empiezo a pequeñar una pequeña obra que sería la maqueta. Y delante de la maqueta, si ves que algo está mal, hago lo que se llama. Yo corrijo el azar. El azar me dictó cosas que yo no quería. Lo corrijo y empiezo ahí a recién hacer la obra en su presencia. Yo, por ejemplo, imagino un peldaño que es este. Es un peldaño de luz. Pero quise hacer un peldaño con una escalera. No iba a ser la escalera. Hago el peldaño. Hago el principio de la escalera. Entonces le pongo la luz. Porque necesito... Además, hay un diseño relacionado con la luz. Lo mismo. A veces hago una puerta, como aquella de ahí. A veces hago una obra como esa, que cambia de color y de luz. La luz cambia. A veces hago un relieve, que es estático, pero que tiene, en este caso de acá, tiene inyectado el aire. Eso es muy significativo. Lo último que hacemos, tiene que superarse la obra anterior. ¿Superarse en qué sentido? En su cinética, en su movimiento, en su presencia. Porque esa obra que tenés aquí atrás, es una semiesfera. Pero yo eso lo mezclaré con otra esfera. No con fondo negro, sino con fondo blanco. Ya hay un paso adelante para testimoniar qué vanguardia quiero seguir. Es a través de las obras que nacen en mi vanguardismo. No. Fue sacado de. Entrestruo, en su irregularidad. No y yo, ¿te puedo recordar? Es el era. ¿Tienes que ser titulado? ¿Te puedo recordar? ¿Te puedo recordar? No te puedo recordar. ¿Te puedo recordar? tus historias.